Bien hecho muchachos, estuvo cerca, demasiado, ay pero es tan resbalosa, es mejor de lo que creí, a este ritmo estará besándola para anochecer, bien, es hora de que Úrsula meta sus tentáculos en el asunto, la hija de Tritón será mía, haré que Tritón se retuerza de dolor como un gusano en el anzuelo, ahora te toca a ti, no me sale, si te sale, nada bruja, Eric, pero mejor que la mujer de tus sueños, disculpa Eric, pero, creo que la mujer de tus sueños es de una carne y hueso, la tienes ahí, Ahorita tienes que cantar cachillo porque tú hiciste la guía humana, a ver, canta, así, ay no quiero, que te salga, no importa como te salga, no quiero de pena, o quieres que la hagas sola, no es su ciudad, es su ciudad que está haciendo la canción, está disfrazada, bueno, yo me say de la forma,